Jorge, muy buen día. Se está por celebrar el Día del Guardaparque. Bueno, justamente usted es el jefe del Cuerpo de Guardaparques de aquí, de San Rafael. Sí, buenos días. Exactamente, yo pertenezco al municipio del Cuerpo de Guardaparques. Es un cuerpo que fue creado en el año 86, a la ordenanza municipal, la tercera de 83, y a partir de ahí se fue organizando hasta llegar a mi jefatura, desde el 2004 más o menos, y de ahí empezamos a trabajar con personal acá. Bien, ¿cuál es más o menos por ahí la tarea de un guardaparque? Porque quizás no es tan público el trabajo que realizan. Sí, la verdad que, bueno, cuidado de la flora, la fauna y la ecología, y todo el departamento de San Rafael está bajo nuestra jurisdicción. Ahora, tratamos de hacer lo que podemos porque no tenemos mucho personal, y los medios también son escasos, entonces tratamos de cumplir lo mejor posible nuestra misión. El próximo 9 de octubre se está celebrando el Día del Guardaparques. ¿En relación a qué se celebra justo este día? Bueno, el día este se celebra, como ya te decía recién, en base a los guardaparques de la Nación. No olvides que los primeros guardaparques tuvieron formacionales, después se hicieron provinciales y después departamentales. A su vez, se dividen privados a vos y ingenieros. Pero, en base a eso, a la creación de su cuerpo, se hace el día del Guardaparque. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias, muy amable.